En sus diferentes áreas, este periodo de consulta va a ser del 10 de mayo al 10 de junio. Lo que se requiere es recoger información de cómo se percibe, cómo se observa, cómo analiza el tema de la implementación del currículum, este currículum que viene desde el 2016 y que siendo francos y sinceros no llegó a implementarse en su totalidad. El ministro de Educación, Rosendo Cerna, anunció el inicio de la consulta nacional de aprendizajes Tu Voz para una Mejor Escuela, como parte del proceso que busca recoger y analizar información y evidencias que permitan la mejora continua del Currículum Nacional de Educación Básica y de su implementación. Este inicio del día de hoy de la consulta a la comunidad educativa y a la comunidad en general respecto al currículum, es una tarea importante que están desarrollando los técnicos y especialistas del Ministerio de Educación en sus diferentes áreas. Este periodo de consulta va a ser del 10 de mayo al 10 de junio. Lo que se requiere es recoger información de cómo se percibe, cómo se observa, cómo analiza el tema de la implementación del currículum, este currículum que viene desde el 2016 y que siendo francos y sinceros no llegó a implementarse en su totalidad. Que también tuvo sus reveses porque quienes han conocido la historia de cómo se han construido estos documentos saben de que en el intermedio hubo otra propuesta que se estuvo trabajando y quedó en mitad del camino que se denominó el Currículum Mejor.